Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo boot en T-Mobile Phone. Como ves, ya estamos en el modo boot, lo pongo aquí. Y bueno, para navegar en este modo usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección el botón para bajar el volumen. Y para salir de aquí hay que simplemente elegir la última opción que es Normal Boot y confirmamos con el botón para bajar el volumen y así el dispositivo se está reiniciando. Y bueno, como ves, así acabamos de salir del modo boot sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.